El asedio con valor tuvieron que soportar y en la historia se grabó Zaragoza la inmortal. Aragón supo defender, supo luchar por nuestro pilar, al apóstol lo defendió, no le fue fuerte, puso a luchar. Cuando Agustina disparó el cañón, cuando Agustina disparó el cañón, todas las tropas francesas que entraron al ver Agustina se fueron para atrás. Agustina 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!